En 7 años triunfaste en España, en 7 años estuviste como telonera de Gloria Gaynor, en 7 años estuviste como telonera de quién, que me estoy olvidando que recién lo estábamos hablando fuera de cámara. Anastasia. De Anastasia, ¿qué más? Lally Cooper, la parte más rockera, y en el mismo año de Michael Jenker, que fue el guitarrista de UFO, Scorpios. Todo se dio más o menos en la misma línea, con una banda llamada Fire, que hacíamos un poco más de hard rock. Y lo de Gloria Gaynor en Mallorca, que es donde más o menos estoy parando, y como venía ella a hacer un festival grande, y bueno, más o menos me conocen ahí, y dijeron, bueno, a ver si Alejandra puede abrir el concierto de... Ale, y sentís que calzaste en España, en Europa, porque te vemos que vas por todos lados, ¿no? Por Francia, por España, por todos lados. Sí, la verdad que sí, o sea, yo me fui en aquel momento, bueno, ya en el 2008 que voy yendo y viniendo, me fui ilusionada porque a mí siempre me gustó esto del blues, rockabilly, es música que en un punto se hace en inglés, y es lo que a mí me gustaba. Entonces, como que se me cerraron un par de puertas acá y yo estaba como que iba a ir, no sé, no sé. Y me fui más por eso, y la terminé, o sea, pasando bien, porque desde España también debería hacer algo en castellano para que realmente no me entendieran. Pero bueno, les gusta lo que hago y me pude mover fácil a otros lados. Entonces, pude pasar por Londres, por Francia, por Alemania, con mis canciones, y eso era lo que más quería yo. Bueno, seguramente, porque te conozco, sabés que no llegaste a la cúspide todavía, vas por más. Siempre ahí, sumando, qué sé yo, no sé, para mí es el camino. O sea, es algo que ya está dicho, ¿no? Pero es de verdad, es de verdad, porque pasados estos 10 años haciendo solamente música, lo único que puedo mirar para atrás y decir, loco, estuvo bueno, es que hice el camino con mis amigos, con familia, y cada viaje, cada cosa, me quedan esas cosas, no solamente en lo musical. Entonces, si va para más, va para más, y si no, es como que está buenísimo. Yo voy con una energía positiva haciendo amigos. Entonces, qué sé yo, si encima les gusta la música, les gusta lo que hago, voy compartiendo con diferentes personas, diferentes músicos, cada lado donde voy te van quedando como grupos súper cercanos. Y eso hace también que te tengan en cuenta para alguna que otra cosa, ni porque sea argentina, ni porque sea chica, ni porque... O sea, al principio tenía miedo de eso, y al final me di cuenta que no, que no fue por ahí. Alejandra, ¿qué lugar ocupa en tu carrera de Bahía Blanca, Punta Alta? Contanos acá un poquito tus sentimientos de ahí adentro. Bueno, la verdad es que es un lugar muy importante, porque acá yo no me movía mucho, tampoco podía, lo que te decía. Entonces, marcaron como esos lugares que cada vez que vengo, en un punto no puedo dejar de venir. Primero, porque el veladero para mí es como un segundo hogar. No tengo lugares en Buenos Aires que significen eso para mí, por ejemplo, en donde vivo, en Capital. Quizás toqué en algún que otro lugar, en Quilmes, pero después fueron cerrando, es lo que pasa, gente que va desapareciendo, todo el mundo va cambiando. Y este lugar es uno de los que me queda a mí, que digo, cada vez que voy a Argentina, pienso en el peladero. Y la Tana vino a Mallorca este año a verme y tal, y bueno, dijimos, hay que armarla ahora si voy, y después de cinco años que no venía, digo, tengo que venir. Y lo de Punta Alta, el Festival de Blues, que fue tan importante también, y esperemos armar otro. A ver, si nos ponemos una fila. Mirá que, bueno, te tomamos la palabra. Tiene más tiempo, pero se puede lograr. Este año viene de sorpresa. Muchos lo saben, porque están, ah, viniste, 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 hace un mes que lo sabía, hace un mes que tal. Ale, y página web seguro, ¿no? Sí, siempre pueden ver todo lo que pasa cuando ando por ahí y por acá. www.alejandraburgos.com Está tomando. www.alejandraburgos.com